bienvenidos a este curso de spark con escala ya sé que estáis viendo este título y en principio pues os puede sonar un poquito de alguna lectura que hayáis podido hacer pero en principio este curso está para introduciros en estos dos conceptos todos conceptos y cosas relacionadas aspectos relacionados que hay sobre los mismos pues pasen y vean bienvenidos antenar antes de cualquier cosa vamos a presentarme vale voy a presentar voy a deciros quién va a ser vuestro guía a mí me gusta llamar guía o serpa vale porque me gusta pensar que ayuda a la gente a transitar por la senda elegida en este caso por estos dos conceptos y un poquito el mundo de vida tan general vale quién soy mi nombre es ricardo yaume vale qué background tengo así desde el punto de vista general pues soy desarrollador vale soy desarrollador mobile hace muchos años que desarrollo mobile o bastantes años que desarrollo mobile siempre estoy orientado a las plataformas nativas más típicas la de la de android y la de ellos vale y eso me diga eso me dedicado desde hace un par de años también estoy dedicándome porque es un tema que me apasiona me interesa y me motiva al tema del desarrollo y docencia de temas de big data de hecho yo soy un poquito del responsable de todo lo que significa la programación o la parte de programación de parte procesado de datos en el bootcamp de equipo de vale relacionado con big data y ciencia de datos entonces en este caso no solo desarrollador sino docente tanto en big data como mobile cuántos años de experiencia me contemplan siempre pongo más o menos unos 15 años aunque es quizá alguno más vale pero 15 años yo creo que ejemplifica un poquito que tengo cierta cierta expertis en los temas que toco vale sobre todo ya os digo desarrollando y en los últimos tiempos big data ante todo más allá de desarrollador más allá de docente que también soy un apasionado de la tecnología y eso me hace pues tener ese perfil dual donde disfruto desarrollando y disfruto también guiando a personas como vosotros y vosotras en los caminos de aprendizaje que en este caso me vea me vea involucrado vale una vez presentado vale os comento antes de empezar ya con nuestros conceptos ya sé que estáis ansiosos pero yo prefiero antes pausar un momentito y explicar lo que son los objetivos del curso vale que digamos que alcance va a tener este curso este es un curso para que veáis un poquito tendréis una tengáis un dibujo general vale tengáis una vista de pájaro eso no significa que no hagamos cosas prácticas eso no significa que no hagamos setups de entorno que no utilicemos herramientas vale pero en este caso es para ver un overview sin entrar en digamos un detalle demasiado profundo bien vamos con los puntos aprender los conceptos más importantes de big data es necesario aunque por lo menos que se entienda los conceptos más relevantes porque estos conceptos son los que motivan el hecho de utilizar herramientas o frameworks como spark o lenguajes de programación como escala vale una vez los conceptos más o menos los hayamos hablado numerado y dicho alguno comentado algún ejemplo empezaremos a descubrir vale una especie de progresión de menos a más descubriremos spark vale como motor de ejecución de procesos de datos masivos es decir yo cuando tengo muchísimos datos y cuando hablo de muchos datos hablo de una unidad que seguramente suena porque se está nombrando a día de hoy bastante como sean los teras en este caso pues cuando tenemos un conjunto de telas es decir muchísimos datos millones quizás de registros necesitamos un motor que no se quede corto un motor que no toque techo un motor que no se queme que no se gripe necesitamos algo como spark que nos permita precisamente procesar datos de un aspecto muy muy importante desde el punto de vista de volumen vale y no solo volumen ya veremos que tiene otras características necesarias pero en principio de momento nos vamos a quedar con datos de amplísimo volumen vale que más sabremos en este curso así a nivel introductorio pues precisamente una introducción a los componentes de este engine vale porque spark es un engine pero spark es un engine es un motor al que se le pueden ir acoplando tuneando ciertos componentes adicionales componentes por ejemplo como sql componentes como algo que está muy de moda y seguro que habéis oído hablar como el machine learning componentes como streaming ya veremos que tiene que ver con el real time o real data time y real time data y el graphics que tiene tendrá que ver con el cómo están almacenados los datos de una forma más óptima en forma de grafos vale todo esto lo iremos hablando a medida que vayamos avanzando durante las horas de este curso que más se me gustaría en qué más me gustaría guiaros en el descubrimiento de un lenguaje que aviso porque el que aviso nos traidor escala no es un lenguaje sencillo si conocéis por ejemplo python escala no es python escala es un lenguaje que inicialmente tiene una curva de aprendizaje algo más empinada algo más con más pendiente que por ejemplo python pero que es un lenguaje muy potente para lo que es el uso con spark y ese procesado de datos voluminosos que os iré comentando vale por tanto en este curso os descubriré vale tampoco quiero que seáis unos gurús de escala no se trata de eso no son los objetivos pero si el escala suficiente como para que podamos hacer nuestras pequeñas prácticas durante el curso vale entonces escala como lenguaje me gustaría introducidos en ese en este mundo digamos interesante donde hay que hacer un esfuerzo digamos accesorio pero que luego realmente vale la pena la inversión simplemente deciros antes de seguir con el último punto de setups que escala como lenguaje spark del motor que se comentaba antes está hecho con escala vale por tanto la el matching que hace spark con escala es directo no hay que pasar por nada intermedio que quizá ralentice quizá desoptimice o haga alguna alguna digamos latencia extra por ejemplo como podría pasar con otros lenguajes nada desdeñables ni mucho menos al contrario muy potentes y muy y muy también golosos e interesantes como pueda ser python también dedicado en este caso la ciencia de datos y al tratar de datos de datos masivos del tipo big data vale y por último un setup vale uno de los posibles setups es decir no es el no es el único si habéis navegado por ahí y habéis buscado os habéis curioso habéis curioseado por por digamos el cómo configurar un entorno en este caso de big data proceso big data porque big data es muy amplio vale en este caso para procesar volúmenes de datos y tal habréis visto que hay herramientas hay herramientas de escritorio hay herramientas que se conocen como ide para el entorno de desarrollo que con cierta configuración pues ya puedes escribir en escala y utilizar spa vale nosotros lo vamos a hacer lo más sencillo posible y nosotros vamos a ir de la mano de una herramienta que hay que descargar no digo que no pero que es una herramienta va a ser una explicación web basada en web llamada apache ceppelin estos puntos estos pasos estas instalaciones las veremos paso a paso vale tanto en un a ver yo me basaré sobre todo en la plataforma digamos mac que es la máquina que tengo pero siempre que haga cualquier tipo de instalación descarga y tal cualquier consideración en otras plataformas por supuesto las las haré sin sin ningún tipo de problema vale por tanto todo aquello que si fuera necesario hacer un vídeo explicativo porque las diferencias son digamos ostensibles entonces el vídeo digamos lo tendréis disponible vale perfecto pues estos serían los puntos que me gustaría con vosotros transitar durante el curso que herramientas utilizaremos más o menos un poquito lo hablado durante los puntos de objetivos vale utilizaremos y así os vais familiarizando también con los logos utilizaremos como herramientas apache spark vale es un proyecto de open source todo lo que sea apache veáis apache también ceppelin son proyectos open source donde tenéis disponible el código tenéis disponible incluso la posibilidad de participar en el proyecto vale entonces qué más tenemos tenemos como lenguaje de programación escala entonces ya quizá los componentes protagonistas de este curso pero para que estos componentes funcionen y hagan lo que tienen que hacer y nos den los datos y nos den digamos todos los consideraciones que nos tienen que dar necesitamos por también junto con estas herramientas java como le como digamos también instalación entorno que esté instalado en la máquina en este caso la versión 8 trabajaremos con el java 8 y luego por último el nuestro editor vale donde escribiríamos nosotros código escala y veremos exactamente la el resultado de esa codificación será un entorno llamado apache ceppelin por supuesto también open source por supuesto también bajo el paraguas de apache y por supuesto también digamos sin mayor dificultad en cuanto a la descarga instalaciones o setup del mismo en cualquier tipo de plataforma vale seguimos y no 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 no